Una plática sobre la situación política actual de México fue la que sostuvieron esta tarde Andrés Manuel López Obrador y el politólogo Noam Chomsky en una habitación del Hotel Lucerna. A la salida de la reunión, el precandidato a la presidencia de la República por la coalición Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, se abstuvo de dar detalles del encuentro con el lingüista norteamericano. Fue una conversación, eso sí, muy interesante, sobre temas de interés nacional, sobre los problemas del mundo, una conversación de muy buen nivel. Él, pues yo creo que como cualquier gente inteligente que quiere a México, desea de que haya un cambio para beneficio de todos, eso es lo que puedo comentarles. Con información de Ángel Lozano, para elimparcial.com, Rodolfo Gil. ¡Gracias!